Dale, voy Uy, que lejos que esta Empezar a correr Ya llego y les tiro humo Lejos, lejos, lejos Tengo un vehículo aca conmigo Intenten ayudar a los de la 9 que están queriendo ir al hub enemigo ¿De que lado, de Río o de la carretera? Está marcado el hub Está marcado el hub Uy, hay tanque en el puente, me están diciendo Tengan cuidado, chicos Hay un infantero en el noreste, chicos Acá atrás, en defensa Está jodido esto, igual de atacar Viene gente por el norte, son muchos Tengo un transporte aca Pero creo que es logística Sí, un ligero, un ligero Bajaron gente Tick El HAT Fíjate, GVAT Fíjate, está marcado El tanque enemigo Tened cuidado, que me están diciendo que está por esa zona Ah, me hicieron boleta, parece Hay un médico Cerca, en posición ahí, más o menos El marco de movimiento y otro médico, ya Mirá Moribundo No se teó chiqueto, ¿no? ¿Dónde se metieron esta gente, amigo? Tengo gente en defensa, chicos Tengo gente en defensa, chicos Muy bien temos Reemboleta Mat always Tengo gente en defensa Noslytos Volos Eso Sí, otra vez ¿De dónde? ¿De dónde? A las 6, avisanle que tienen batería atrás Mirándole El norte, el norte, nos llegan todo el norte Llegan todo el norte ¡Más! 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 ¡Suscríbete! 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 Están en los edificios Cuidado médico, están en el edificio C Creo que es una escuadra ¡Suscríbete! 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 Marca de observación enemigo movilizando No sé si tendrán un rally ahí Es que para mí que sí, o por lo menos tienen un lugar donde pueden pasar Siguen acá, sí, sí, sí Si me entendió que está ahogada Si hay un lugar del agua ahí mucho más bajo, ¿qué pueden pasar? Lo están usando Si cortamos ese lugar Creo que por J sin Creo que por cerca de marco de movimiento pueden cruzar Y creo que por ahí cruzan ellos Si agarramos hacia el lado Disculpen, me confundí Cuidado negro ahí, hay gente ahí adentro No, 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 no No, no, no Chicos, necesito que se muevan directamente a la marca de movimiento Cuidado ruínase con la 8 para poder avanzar Vamos a hacer un ataque con la artillería y avanzamos Capiado Necesito que se reúnan la máxima cantidad de infantería posible, chicos Vayan todos en grupito ahí de la mano hasta que termine de caer la infantería Total, tenemos tiempo Entendí, D Dios mío Qué lindo que es no cagarse a tiros porque estoy en comandancia Es hermoso Afirmativo Gente en el sur, gente en la marca Gente en la marca Gente en la marca, cuidado, cuidado Lo vi pasar, lo vi pasar por acá Ah, está cerrado acá, la puta madre Mapa de mierda Cuidado, cuidado, que hay gente disparándonos acá, comando ¿Lo mataste? Tengo gente acá al norte Sí, sí, montó Sí, por ahí entraron Sí, pero intenten avanzar con la 8 Intenten avanzar donde está la 8 No puedo, mira, mira la 8 Y hay contacto acá Sí, la verdad que está complicado Sí, la verdad que está complicado Creo que maté al tipo Que me mató, tío Sí, que No 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 Chicos, hay que tirar humo y tirar Hay que tirar humo e intentar avanzar por el medio Sí, el de mi caber, hay gente ¿Cuál de? Avisar Igual, está jodido Mi caber, hay gente Nada, no hay mucha infantería como para hacer un avance rápido ahora Sí, está en el edificio acá ¿Acá en el edificio este? Sí, ese es otro drama Tenemos los giles acá en la ciudad del Ordo Eh... Pásenme, eh... Capi, avísale el de la Oscar Retrasado No tiran, no tiran Acá te tirumo, yo te tirumo Aliado, aliado, aliado Uy, sale que somos aliados, amigo No sé dónde está ese, amigo, se ha hecho un festirle, chabón Ah, ha liado, me mata, boludo Perdón, perdón Uff Deje Chico, vamos a defender No, no puedo avanzar, está imposible Uff Dale, defendemos entonces Dale, defendemos entonces Le saqué las minas acá en el puente de... que está más hacia el... oeste En ataque En ataque Y puse mías Unas se las comen Avísale a ver si puede campear alguien ahí Alguna T Bien, bien, estaba diciendo bien por comandarse como un pelotudo Están cruzando... un escuadero entero por... el oeste de Bravo, lo tiene el ametrallador y el fusilero que están ahí Están cruzando, es un escuadero Ok Reprenganse, por favor Para hacerlos caga con ametralladora No Hay que... juegue Rambo Están en la iglesia, cuidado, creo que están en la iglesia Anda cagada ¿Dónde están, boludo? No se los ve Están muy escondidos No se los ve, boludo De que si no atacamos, imposible así Ay, me van a ganar Gracias, gracias Gracias, gracias No sé dónde están, boludo Un re escondido Bueno chicos, vamos a intentar defender Dale Que no pasen los giles y nada más Oh... Igual, no sé qué tan bien deben estar los enemigos en comparación a nosotros No creo que estén mucho mejor Me había un culo, bro, chico blanco y negro Vení, vení, necesito alguien que cura a los morteros Vení, vení, necesito alguien que cura a los morteros Médicos de mierda, estos dónde andan, boludo No te cura nadie Hay una banda de infantería acá Hay una banda de infantería acá Un escuadrón entero ¿Dónde? Ok En la iglesia también, eh Están escondiendo en iglesia 안 la iglesia Digo, entonces ahí adelante, donde están todos los giles, queriendo pasar del puente. Ya me... querían pasar de eso, percibido, cabrón, hijo de puta. Lo vi todo tirado cuerpo a tierra como una banda de tortugas, no sé dónde. Parece que sí, están avanzando por ahí los giles. ¿Por el sur? ¿Es nuestro? No, no. Tienen un rally por acá, hijo de puta. Están tirando humo de marca de movimiento, van a cruzar. No, no, no. Te mandaste el ruido confiador. Ajá. Ah, no, fue el capi. Están cruzando por el puente. Dale, dale. Me siento, me están avisando. Enemigo. Estoy herido, vos no podés hacer más nada que esto, que esperalo. Sí, vehículo enemigo también cruzando el puente. Vienen la gente por 168 sur. Ahí están en el fuerte número 8. ¿Cómo? Uno. No, no, no. El fuerte número 2. ¡No! El fuerte número 8. defensa al sur chicos, miremos al sur hay gente por acá boludo gracias se me escoró uno por la piedra, creo que lo mate si por acá viene si quien me he caído un casco pero está llegando más gente están saliendo de una casa roja que está al sureste de donde? de una casa roja bueno acá está la 9 rodeando ataque? no 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 chicos chicos métansela la bandera parece que estamos perdiendo defensa no si acá no estamos cayendo por defensa no si la dejamos si la dejamos si no ¿cómo me vio? ¿de dónde? No sé de dónde me vio, loco No sé quién puso ese jab de ataque, pero es demasiado jugado ese jab de ataque Ya lo encontré y perdimos Sí, es viable, es muy jugado, pero es para... es muy jugado, no vamos a atacar a esta altura igual Uy, ya lo perdimos Sí, hay gente de entrevistado, tiene que venir alguien a sacarlo Un listo, hay que sacar Espera, aquí se ha vencido, ¿sabes de acuerdo? ¡Sol! Ya le dije al T-9 que vayas cerca a la radio, listo, no se la atienden ¡Muere, qué onda! Por lo que no pido a la partida Un vehículo acá Los silencios de las pelas también, 40 tiras y el enemigo no sabe qué se anda ¡Anda mal, anda mal! ¡Cuidado! Now is off Ok gente por Andy Ghost Qué clásico boludo, me caí sin querer boludo Taqui, ¿me podés reivir? Me caí sin querer Cuidado, no te caigas como yo ¡NiA miA miA miAoo! ¡Hasta estar en el piso! Me quiero atropellar un vehículo recién ¡Pero no puede ser que... Que la caída de un metro te m- Ahí sí, tapa la mierda este juego ¡NiA miA miA miAoo! Ven chicos, cuando termine esta partida yo me tengo que ir ¿Dónde están? No se los ve ¿Cómo cortó pusear? No se puede pusear toda la puta partida No le puedo avanzar a esa parte de mierda Es amarillo Ojo, al frente hay un auto No tiene, pero, la reta Se supone Caso amarillo está ¿Qué onda la defensa? ¿Qué onda la defensa? Hay infantería ahí No, 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 no No va a estar al radio Un poco más arriba, sí, también Hay infantería, quedan cerca de la infantería. ¿Qué está haciendo? Están en la casa amarilla, casa amarilla. Hard Defensa, infantería, cerca. Ok. Uy, si me sabes que hacer el jardín atrás. Están tranquilos, tenés mueres mío en el Hard Defensa, me están diciendo. Sí, sí, sí. No, el puente lo van a grabar. No, el puente lo van a grabar. Vamos a morder la radio, ¿no? Ahora estamos sacando a nosotros. Compi, granadir. Higa. Edgar, el shooter, anda para ayudar a paliar la radio de las nueve. Ah, ¿nosotros lo estamos sacando? Vale. Pensaba que la estaban sacando ellos. Aloha. Listo. Desapareció. Muy bien. T癒. Chau. Chau. No. 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 La radio de enemiga en ataque está sangrando. Tremendo lo de ese medico. Es un pro-player. Sino, 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 Sino. Sino, Sino, Sino. Sino, Sino. Mercenario toda la vida. Altyazı M.K. drugi Gracias. 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 ¡Invasion! Gracias. Gracias. Parece que sí. Gracias. Varias. Llegarme. 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 No quiero manejar. ¿No queremos manejar? Llegarme. No hay el sistema disponible. Capi. Llegarme. Toma, en el otro no va a hacerme ningún siquiera en algún revito. No creo que esto me lo sea muy aprobado, ¿no? Ah, es disponible. Ah, ya tiene el granadero, ¿no? Lo tiene Thiago, ahora lo echamos, amigo. No, 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 jalo, jalo. No, en la squad hay un solo granadero, amigo. No se está moviendo. Táctico se llama. No escucho ni el motor ni nada. No hay magia. Hay que tirar humito. Sí, la Thiago que tira humito. Se mueve con la imaginación. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. ¿Por qué se mueve? Ah, yo también. Pepsiman. Yo también puedo. Vamos a chocar. Chau, nos vimos. No, estas camionetas cuestan 150 mil. Si vas a tomar, no manejes. Si vas a tomar, invita. Vamos a llegar mañana. Yo manejo. No. Andemos, capi. Directo a donde eres. Ok, legal. Tienes un rally aquí. Tienes un rally. No se han de tirarlo. Yo creo que hay una estrella de tres. Quizás tirar un rally. Quizás. Pero yo olvide, eran unas gatitas. ¿Estamos ahí por el puente de la derecha? Sí. ¿Estamos ahí por el puente de la derecha? No. 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 Yo lo tiré al otro lado. Tenemos mejores armas. Mira. Todo. A la izquierda. Che, el problema es que no hay que capturar. ¿Quieres ir a la primera arma de una? No tengo problema. No. ¡A matar Javivis! Lo Javivis. Se me paro el cuchis. Si le disparan en el culo. Esplotan. Vamos. Nos vamos a matar Javivis. Chocamos entre nosotros Seguro van a hacer un super fob en la tercera Solvidad Todos por un solo lado, para que no exploten Que culiao que son Miam, 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 miam entonces Te digo eh Te digo eh Te dije boludo eh No lo vieron Si no lo vieron No no lo vieron ¡A la izquierda! 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 ¡Siguen cazando ahí todavía! ¡Mira! ¡A la izquierda! ¡Para aparecer en vez nomás! Ni fuimos de frente ¡Miau, miau, miau, miauu! ¿Qué nos queda acá para que haga grave? ¡Bicicletas! ¡Miau, miau, miau! ¡Nah! ¡Si hay un asiento muy difícil! ¡Bicicletas! ¿Han corrido en subida de 400 metros? Más o menos. Ya dije que no iban a ser chotos. Mucho humo, mucho humo granadero, no se olvide. Ah, no tenemos granadero. Se fue al pingo el granadero. El pingo. Ah, se puso a té. Uy, la cuatro, amigo, murió. Todos están muriendo. Ya perdimos 45 minutos. Sí, cabrón, los vehículos. El AT pesado le puede dar al ligero que está parado ahí en bravo todavía. Ocupen el humo, ocupen el humo. Tirando humo, tirando humo. Adelante, tiro más humo. Adelante. Me encontraría más que defensa. Me encontraría más que defensa. Voy, 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 voy. Pues en la granada, chicos. Qué sniper de mierda, boludo. ¿Qué? Pues en la granada, chicos. Justo mirá vos. ¡Para morir! ¡No! 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 Tiene uno más pelotudo también. Recarga la caja. ¿Caja de munición hay? Toda la vuelta tengo que dar. Humo, muchachos, humo. Tiene uno granaderos que tire humo. ¿Dónde tiras amigo? ¿Dónde tiras? Hablen, hablen. ¿Dónde tiras? ¿Dónde tiras? ¿Dónde tiras? ¿Dónde tiras? ¿Dónde tiras? Necesito que no se me hace el tiempo para darme. ¿Dónde tiras? 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 Sí, está. ¿Dónde tiras? Oh, la 4. Amigo. No, as這是 la música. Es un desastre DJ esto. Desastre Si me levantan puedo terminar de construir las paredes luego Correte, correte, correte Soy zapado Otro de los, otro de los Ya Permiso, permiso, permiso Quiero agarrar al tipo Muevete 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 No siento un granadero tirando uno Son unos cajetudos, hermano Muevete 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 Ah, imposible, amigo. Esto es inútil, boludo. No puedo llegar a esa marca, boludo. No puedo llegar a esa marca. 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 Un desastre esto, amigo. Acá en el campo blanco de tulipanes adelante creo que abatía dos. Dale. En el campo blanco de tulipanes adelante. Acá hay más, al 208 hay otro. Dale, dale. No, chido, hermano. O creo que eran los mismos, no sé. Nada más igual, noю. Sí, avecmigo. Me he herido imposible. Me he herido. Cruza, cruza uno, cruza uno por 3.43. 3.43. Paso por ahí por la lomita. 4.43. Paso por ahí por la lomita. 1.43. Paso por ahí por la lomita. 1.43. Paso por ahí por la lomita. 3.43. Paso por ahí por la lomita. ¡Gracias! Me maté a uno sin querer Mío, mío Impasable también ¿Ya nos vieron? ¿Ya nos vieron? Sí, me abrió Claro Necesitamos un rifle, boludo Se cagaría de risa Ya te levanto Ya te levanto Ah, ya van cruzando, lejísimo Mirá Sí, yo estoy con 4X Y los veo en la concha de la loca Triple 2 Gracias Está matido 2.36, Mateo Qué culiado, boludo ¿Estamos? Ah, te empiezo Imposible Ahí entró el Zulu Viene ahí No, olvídate Ah, por la próxima, por la próxima ¿Yo te la hiciste igual que yo? Sí, yo te vivo con sueño 1 de noche y... Ah, muy bien Ahora ¿Tenés munición, por casualidad? Ah, la dejé atrás Agarro de venda para curarte Creo que tiene Están ahí, adelante Anda, cagado, boludo Imposible Matar a alguien con estas armas, boludo No Esa bandera no es tilma azul en toda la partida, boludo Ah, acuérdate Ay, boludo Está acá Nadie puede llegar Sí, boludo Y gente, escucho paso La concha de alertas Cheguen ahí, boludo Mi cuerpito Miau, 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 miau Ahí está azul, mira Ha Tenga… ¡Cagado! ¡Ya! Ah! L ¡Guá! L Hall Tanta munición al pedo Mucha gente en el sur, mucha gente Que valga la pena, Carlos Que valga la pena, Carlos ¿Cómo agarra la metalla? Ya la metalla ahora, boludo, montada Yo hay una a la izquierda ¿Cómo la agarrás? Las agarran y no saben hacer nada, boludo Disparan donde ven un chispado El granadero no tira un humo Un humo, boludo No, amigo Por cuatro, por cuatro Vamos a pelearlo, vamos a pelearlo Vamos a pelearlo Vamos a pelearlo No, a la 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 No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los Rusos Los Rusos mecalizados, si guan Mepe, dos Bepe, tres No, si 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 no Cualquiera, lo mismo no va nada Toco pura mierda hermano Los de antes tenia mejor el lindao, guan Y el cuarto Y el Perulandia Y el pico Pero aquí están Niña, yo te voy a recordar Uy, que lindo, pero la logística es una mierda, guan La Municipalidad de San Julio se llamó y VTR Hagan verse equipo Hagan verse equipo Tu team, tu equipe Tu equipe Miña, 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 miña Wow Te la lleno la esquadra Te la lleno la Te la lleno la ¿Qué pasa, boludo? Jaja Jaja Jajaja El que se ha presentado El que hace una prueba es apagar el sniper acá No hay nada más. No hay nada más. No, no. Cágetelo. Cágetelo. Tranqui. Juego de medico. Miah 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 miah. Miah 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 miah. Miah miah miah. Miah miah miah. Miah. ¿Se empagó Brian? Aparte es el 7.6.2x54. Son las porongas Un 5 y medio Ahora, ahora, ahora Te voy a pagar, gracias Agarramos un transporte? Bueno, ahora si, vamos a jugar en serio Nos llevo mucho asco Bienvenido comandante Tenemos otro Brian, mira Su cableato No me gusta este logístico Que feo ¿Por qué se quita amigo Lucho? ¿Cómo? ¿Por qué el kit de De crewman? Porque me gusta hacerlo villano Capi, dame el otro loyo Ese es Capi Miau, 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 miau Miau, miau, miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Qué locura, culea. ¿Así serán en Potato? Sí, señor. Vamos para allá, por ciento. Sí, señor. Vamos, chofer. Vamos, chofer. Seguirlo al 1, seguirlo al 1. Seguirlo al comandante. ¿Le apagó Brian? ¿Le apagó? 2.800 metros. Hoy se va a meter por los árboles el DJ. Se va a quedar trabado ahí. ¿Qué ha trabado el DJ? ¿Qué ha trabado el DJ? ¿En Japón? ¿Cómo en Japón? Comandante, me gustó a manito. ¿Qué pasó? La vez anterior, ¿cómo me acuñalaste? Yo, ¿qué tiene? Muy posiblemente suelo ser muy cuchillero. Pero... Pero... A mí no me apuñala nadie. No lo permito. Y por eso quité. Porque me estaba yendo como Lord en la partida. Imaginate que... Spawneé más de 5 veces. Y en las 5 me encontré con... Estaba un insurfete y usted está unidazo, ¿viste? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, yo quité. Me calenté. Me fui a... para Overwatch. ¡OVERWAT! 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 Vos vení a jugar y a divertirte. No rompete clavos. Ese día vine a sufrir. Ese día sufrí. Nada. Yo cuando pierdo una partida, ya me conocen acá. Salgo con el arma y encuentro a alguno que se me cruzó en la calle al toque. ¡TAM! ¡Tres tiros! Me van a volar, DJ. ¿A dónde vamos? No. No te va a pesar nada. Te compiero. Uy, boludo. Manejá despacio. Acabo de saltar esta mierda. Sí, a mero bueno. Mia, 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 mia. Te muestro. Bajo en el río, chico. Creo que sí bajó. Creo que está acá al norte. Uy, boluda. Acá no hacen pija. Acá no hacen pija, Zulu. No, no. 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 Es el 107. O la bombero. ¡Ja, ja, ja! 107, papá, la 107 Bájate de todo, Silu A ver si se bajaron o... Ahí los van a agarrar a la 8 Tengo al enemigo tumbando bandera a nuestro norte, muy posiblemente, eh Vamos a tirar un foco por acá ¿Escuchas que fue por Charlie, no? ¿Eso? No disparen, todavía no disparen Si, si, lo escucho Terminen de hacer el fuego y vayan a marca de movimiento, chicos Tomen posición en la casa, entonces, si no hay nada Voy a dar conmigo, voy a escuchar a ti ¿Lijeron, ¿Lijeron un Charlie? ¿Qué dijo? ¿Veniculo qué? ¿Ligero? Un Charlie, sí ¿Ligero, Bluetooth? Sí, sí, sí Se fue para el noreste Métanse, 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 no tengan miedo Necesito gente en las casas, porque vamos a tomar en cualquier momento Bravo, bravo ¿Tú? ¿Tú? ¿Le行! Hoy vamos a hacer un nuevo Ya sabía que iba a salir la bandera acá, estos hijos de puta salieron acá Para la T pesado le aviso que tenemos un lab en marca de alfa Uy, Brian está muy al norte, no hay problema Andillo está como más muerto, no importa Trata de irte del lado west de la ciudad entonces, por si pullea No, 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 no No se alejen de la ciudad, no se alejen de la ciudad, no se vayan del capeo, no pullen demá Metanse en capeo, están en bandera chicos, están en destra Vuelvan, vuelvan Andillo está escapeando ahí Vale, se calve ya Vale, se calve ya Si Un transporte de bolsas, ¿no? O logitico ¿Por donde le escuchas el logi? Le llamo a marcarlo Acá, copiado En Bravo tienen un... un tow En Bravo Copiado Copiado Está Bravo, Marco Dijeron Transporten Charly O logístico, no lo veo bien ¿Ves hace Charly, Jennifer? Al próximo salen, entonces Abatiado del tow Buenísimo Si tomamos bandera necesito que pujees marcas de ataque Bien, a pujear marcas de ataque Es mi patrón Nos lleven granada, nos lleven granada acá Lleven Si están cayendo granada, acá en Granada del Norte No tiene Charly Gente, gente del Norte Concha de la lora Que hay un vehiculo pesado abajo Todos caídos en el Norte Escuchó vehiculo Desacerca posición a nuestro vehiculo Ve un vehiculo a nuestra posición De batido No, lo veo al granadero ¿No? Si ahí viene a mata al Charly Si ahí viene a mata al Charly ¿Alguien vio el tow, no? Si vio el tow activo ahí El 8-0 con la buena pala Buena La roca, la desconfió a esta roca que está acá ¿Te caíste? Me estoy levantando Estamos un médico Lo ocupo el médico Si, si, yo también, no lo veo Creo que está entre las piedras Ah, sí, un lodge acá Bienvenido, Charlie ¿Se va a caer en la frantera? ¿Se ha pesado? No lo encuentro Si, el toma activo ¡Cuidado el sniper! ¡Cuidado el sniper! ¡Anda por ahí! Lo tengo Abatido Estaba arriba la piedra, arriba la piedra Buenísimo Buenísimo, brother Estaba acá, hijo de puta, mirá vos Qué buena posición ¿Hay otro rayo? No, todavía no, pero hay gente Sí Esa estaba con pistola el chavo en ese, eh Buena, buena, buena Buenísima No está la radio, ¿no? En algún lado Creo que el hub está ahí Buen avance, boludo, buen avance Aprovechen, boludo, aprovechen, boludo Ahí hay un médico Ah, pendejo, punto y el médico, punto y el médico Ay, mira vos, boludo ¿Dónde está ese? No lo veo Chicos, si se mueren, salgan del rally Bueno, ¿tú lo veo? No lo veía, boludo Ahí hay un rayino, chicos Si se mueren, salgan del rayino No hay problema 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 Cuéntame sobre tus amigos Cuéntame sobre tus amigos Cuéntame sobre tus amigos Cala conmigo Tengo un hijo Comigo Justo, que me tienes ganas a ocho tomare el auto de mierda Carlos hay tiempo de cambiar el rol en el vehiculo eh, puede dar re municio ah te mataron boludo ah incharle incharle esta lleno eh se hagan un rally, se hagan un rally te digo algo, no te ofendas, pero si ves compañeros cerca, levantalos ya me pasaste dos veces al lado mío ni bola es buen chale cabao ahi ya me pongo de medico yo eh culiao asi no se puede y el medico no se puede tiramos muchachos, muy chubo gente te lo he quitado a medico? lo dejamos a ver al loco lo dejamos a ver al loco lo dejamos a ver al loco lo dejamos estamos esperando atrás estamos esperando atrás estamos esperando atrás estamos esperando atrás si si ya se dijo es un solo gato loco estamos llenos con el aspecial a ver si podemos matar ayúden con el lugo muchachos voy voy no tire ticket no tire ticket llegando te tengo y este tiro ticket mirale tomate co de mi vida para salvar a los líderes de espadron viste fuera boke me quiero robar quien es este? a quien estamos curando? mirale mirale neta me quedé sin humo eh me levantamos a todo acá jefe me encontré me buggeado adentro mirale mirale ay ya corre 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 son re buggeistas tío vienen por acá eh hay que venir por acá muy bravo Ok Muerto, muerto Si se mueren, se han Ay, perdón No, no sé, nadie habla, nadie te dice de dónde le disparan Siga acá vivo, siga acá vivo Nadie tira humo Vení, no te vayas por ahí Ahí el vago Vuelvanse a defensa, chicos Vigente a atacar Dale Defensa, muchachos, defensa Vamos a ver si llegamos a salvar la radio Tirale, tirale Yutel, yutel, tenemos que ir a salvar la radio Vamos, muchachos Vamos, relé es para encima, ahora Mira, la que se me Soy October 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 14, 15, 11, 12, 15, 12, 14, 15, 14, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 18, 16, 16, 17, 18, 20, 11, 12, 14, 16, 19, 16, … 17, 18, 17, 20, 17, 20, 20, 19, 21, 21, 13, 25, 21, 19, 20, 20, 20, 22, 21, 21. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está en la casita al sur! ¡Tire nuevo! ¡Tire nuevo! ¡Sulu! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Ehh! ¡Gente infanteñada! ¡Gurando acá! ¡Guitito! ¡Guitito! ¡Ay culiao! ¡Han hecho venir de loma el pingo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Están curando ese? Bien, 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 bien Buenísima, buenísima Bien la sanidad, bien la sanidad ¡Estamos recuperando! Estamos recuperando ¡Gracias! 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 ¿Qué está dentro? ¿Qué está dentro? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo trabajar? ¿Listo? ¡Vaya! ¿Dónde? 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 No tiene nada No No, ese es amigo, ese es amigo Te juro que había uno Un par de ruedas Ya es así ¿Dónde está? 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 Levanten ahora Levanten Levanten el de la piedra Le mato yo Levanten 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 No No Mételo 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 ¿Qué pasa? No se alejen de mí. Vení, Ricardo. No se alejen de mí. Espera que me curo. ¡Cubrime! Ah, me mató, me mató. No, no sé dónde está, abro. Este... Está luchado esto, che. Trajo full construcción el colgador. Sí, sí. Trato de levantarlos. Pásenle marca ahí a... Espera. Ah, no, no, normal. Levanta nadie aquí. Ahí está el atorio de levantado. Ah, viene uno, mira. Ah, de allá del fogo. De la radio esa mentira. Sí, sí, está hace rato ahí, boludo. A donde está Brian, eh. No, no, no está Brian. Ah, de atrás también viene, loco, eh. Está ahí. Y curamos, y curamos. ¿De dónde por un catín, parón? No sé dónde tiras ese esmal, pero, boludo. Ahí te cura, ahí te cura. Yo no lo escuché, boludo. Hay 4, bendito, va a quedar. Estoy buscando que lo vino, que lo vino, no lo voy a ver ¿Quién me quedó? Él murió acá Ahí sí se escucha bien al whisky Listo acá Vamos a ver si recuperamos el APC este Muríme de este lado, yo lo voy a buscar Acá del lado mío, acá está ahí, está ahí, está ahí Puta madre, boludo Son varios, son varios Bien, bien Hay otro Por el sur chicos, no entran por el sur Eh, boludo, está difícil No se los ve Deto No se los ve Están acá encima, con encima del cuerpo Chavice yo Siguen tirando, aquí no tiran esa granada Veo que están tirando granada Hay tres cajetudos escondidos por ahí Veintidós kills Y va a decir Gracias Para acá bien dos cajetudos, deben tener un rally acá ¿Tiene tiempo? ¿Tiene tiempo? Ah, sí, tiene tiempo Hay TQ Se sacaron la radio del TQ Buenerdo La atacaron hecho Se fueron a la bosta 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 No la atacaron hecho Ah ok Desapareció La terminaron para el hecho Copiaron Igual se gana defendiendo ya Le dije 30 veces Si Tienen que tener rally Por aca Parece que hay algo chiquito Un rally debe ser Sigue viendo gente Y se quema No Ay dios boludo avisa Ay Hay que ver el mapa Hay que ver el mapa Hay un rally por aca Mínimo Seguro Seguro A ver si le tiran a Lely No, no le tiran No hay nadie entonces No hay nadie No hay nadie Vamos Bueno les comento Bueno les comento Me dice la 6 Que nos esta enrullando una escuadra por marca de ataque Asi que vamos Tengo un monton de gente muerta aca No hay nadie No tengo venda boludo Hay mas, hay mas corriendo allá al fondo Dos bendita Lo creo Necesito Vale, amigo. ¿Dónde está, loco? Está la parmía, boludo. Está la parmía, está la parmía. Lo tiré a mi cuerpo, está muerto. Maté que estaba paliando la radio con un granazo. Está muerto, está muerto. El de ahí abajo lo maté. Buenísimo. Vengan a defender la raya, chico. Dale, voy. Vengan a defender la raya. Chau, el foo. Están paliando la raya. Esta parmía. Levanta la radio si puede ser Voy Te tiro humo en la radio Estoy empareando Ok Me dicen que la saquemos Sácala, sácala, sácala Sácala nomás Tengo 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 trabajo Controla Tengo 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 Vamos por ahí Tengo 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 Nos quedamos sin jato. Nos quedamos sin fuego en la antigua defensa, que es un gran enemigo, su pelotudo. Ah, y Lehmann está levantando del otro. Margaron el javen enemigo al norte de la bandera, no sé si lo vi. Buenísimo, ya muero y salgo ahí. Me mueve entero el arma, boludo. No, no, se pudo poner mali. No, batí. Así que nos quisieron sacar radio, ahora sacaremos la suya. Bueno. Escucha, vico al norte. Es nuestro BMP al sur. No, no, el nuestro, el nuestro. La saca. No, no, no. Hay un vehículo, hay un vehículo, hay un vehículo. Hay un vehículo, este 045. Marcalo Zulu, ponele la marca si lo ve el 2. Aproximada. No, 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 no. La saca. La saca. Esa. No te trangas la partida, no necesitan Nadie necesita médico Uy, todos los que están muertos acá Todos los que están muertos acá, loco Ah, sacaron el arroyo Ponemos el Loggi atrás La rompió en función, parece que estaba donde estoy yo La logística me tendría igual Chico, ok, ahí en la marca está el Loggi de Joyce Eso, y revienten el Loggi Ya voy, ya voy Ay, lo escuché Pensaba que era mío Pensaba que era mío Buenísimo, buenísimo Ah, se estaban procurando acá, hijo de puta Te volaron, ¿no? Te vienen a buscar, boludo La próxima vez disparo y después pido perdón, boludo No hay nada que hacer No hay nada que hacer Fijate detrás de las piedras No, no, está listo, está listo Está listo, está listo Venía subiendo de nuevo No, está listo Eh, ¿tenien venda o no? Porque hay otro.. Solo, si podés reventarle el motor a este Loggi que está acá Igual espera que estamos adelante del Loggi Justo ahora y se está curando, Carlos Me están quitando la bandera. Si ves, solo hay un tirador en la montaña. Gracias. Hay otro. ¡Meta! Ya, me voy a recorrer. Ya te curio, ya te curio. Acá, acá. ¡Qué maldito! Si van, los pelotudos no me curan. No, 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 no. Está ahí. A mi uno íbola al Zap. Están clavando bien el Zap. Espero que lo hemos vuelvo a hacer el tirador de la montaña, seguro que lo he robado. ¿Son dos o fuera el Zap? ¡Son dos, son dos! Estoy herido pelotudo. Tengo que curarme Sí, ahí el Fox Pelotudo los chabones Están riendo dentro Están curando Todo muerto John Wick Sí, lo batía todo Eran tres, eran tres Ah, vamos, porque está lleno de pelotudo Claro, boludo, me dicen Curame, vení, curame Pero para, boludo, me dejo Tengo gente al chave, tengo gente al chave Date vuelta, date vuelta Apunta al chave Ahí adelante hay uno A Kukan, Kukan tenés uno cerca Kukan tenés uno cerca Kukan tenés uno cerca Pisalo, pisalo, pisalo Parame, me bajo, me bajo, me bajo ¿Dónde estás, boludo? No lo veo Tampoco lo veo Fijate en el noreste Métete en el de afuera Creo que está muerto Tengo un vehículo blindado Tanque M1 en Charlie Va para el Surwiki Listo, listo Mira, mira, mira El puto se iba arrastrando ¿Lo arrastrando? Casi, zafo Ay, Kukan no se salió en ese cuadro Estamos haciendo desastres con esta mierda Caja de zapatos Si, tengo un tanco operativo acá conmigo Hablando de eso Vamos a cargar munición Hay que tirar el humo Mira, mira, mira Tendríamos que estar por ganar igual, eh Nos gusta junar la partida Si tenemos 108 tickets Y nos tomaron bandera Y perdieron esa Copi, Zulu Quita que los parios me mataron ¡Carajo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El tanque era 2 El tanque nos está flaqueando Por la derecha de ellos, eh ¡Tirale humo! ¡Tirale! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Chao, bolado! ¿Este es el primer vehículo que sacaron? ¿Este es el primer vehículo que sacaron? ¡Baya, mi cabeza! ¡Este es el primer vehículo que sacaron! ¡Baya, mi cabeza! ¡Baya, mi cabeza! ¡Aquí! 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 Me quedo sin médicos, ¿sí? Del pelotudo ese Y hago a cambio de robot ¡Vaya! Están tirando, tíguese ¡Vaya! ¡Vaya! Está tirando gas, Capitán, esto, ¿eh? Si, aquí vamos a ver que entramos a los tiros Para ahí quedarle a todas las casitas esas Los maricones que lo hicieron a los soldados, boludo Salta de 2 metros y se lastiman Si, boludo Está muy mal eso ¿Cómo lo entrenan de paredes 5 metros? Se tiran y caen y ruedan, boludo Hagan eso, por lo menos Que caigan y ruedan ¿Qué le pongan parkour? No sé si parkour, pero vos Fijate en el entrenamiento militar y lo tiran de Puro a 5 metros No hay que corran y se arrastran No tienen ni idea lo hago No tienen ni idea Ojalá que otra empresa lo compre el juego Bueno muchachos, ya llegamos al destino Agárrense Agárrense de las manos Apagala Tenemos gente adelante Gente adelante Me tiro el piso No tengo No hay que hacer No hay que hacer En una casa y metanse bajo techo ya No Pegué artillería sobre nuestra cabeza No vieron, no vieron No, ¿de dónde? Pero ¿de dónde? Está apuntando la puerta Donde pasas por la puerta te la pone Escondete y esperemos que pare la artillería Que hijo de puta Ahí, viene, viene, lo escucho ¿Dónde estoy yo más o menos? Se hagan rápido el rally Y espera en la artillería No lo ven en el vehículo No lo ven en el vehículo Hijo de puta Bueno Mataron Bueno, se le ha buscado el respawn a esto Esperamos acá Acá de la artillería Acá de la artillería Ocultense en las pieras Ahí cae el artillería Atrás, atrás Me meto adentro por la luz De hecho, disparen al chilo ¿Qué así? Disparen al chilo Dispara desde el vehículo ¿Y eso? No sé dónde está, boludo Izquierda, izquierda Se escucha el vehículo Guarda granada No los veo, amigo No los veo, amigo Si, es un puto tanque, boludo Tirate al piso Atrás, atrás nuestro Y un ligero también Aquí está, aquí está con nosotros Con nosotros Iba a tirar humo Y no alcance a tirarlo Marécalo acá, marécalo acá Son dos, ¿no? Es un ligero, un ligero también El tanque está justo en bravo ¿Ya está? ¿Eso todo? Sí Ah Tiro la rayada No le tienes el piso Aquí está aquí, aquí está el prato Exacto ¿Qué? Con el charly, exacto El charly, exacto El charly El charly, exacto Tiene un cocinero que puede dar para otro mal. Voy. Vehículo de mierda. ¿Cuántos tickets hay aquí? No. Ni si no era nosotros. Que nos esperan el médico, loco. Hay un guachito acá, la tengo que hablar. Chalo, chalo. Otro más, mierda, tío. Muerto, muerto, cero, un AT. A la par nuestra, güey. Eh, la llena de gente. Quiero. Yo voy a ir a cenar igual, Lucha. No sé si no me muestras acá. no te ríe, no te ríe no te ríe tres son te lo vorrei notare o no? te lo vorrei notare o no? due ticche, voglio, in che momento ciao